También, y luego ya me quedo, hay una cosa que parece un amanecer o pues un atardecer, pero yo creo que es un amanecer. Vamos a ver si le damos sentido entre quienes estéis aquí. En esta presentación hay personas muy significativas que están liderando en centros públicos, en centros de cristal escola, en centros preuniversitarios, en centros universitarios. En formación también queríamos que fuese un foro de enseñanza, de formación continua, etcétera. Y vamos a ver si esto es un amanecer también de lo que viene. Hay copas, hay de todo. Excelente la idea. Yo creo que vamos a pasar a 7. A 7, sí. Y Marina, como has dicho que ayer no te gusta quedarte quieta, por favor. Muy bien. No iba a ti, eh. Iba para ti, iba para ti. Quédate la. Que a 7 trabaje y a medida que luego podamos ir incorporando. Que desesculpa. Un ratito. Un ratito. Tengo muchas más cosas. Sí, pero os tengo que conocer más. Para ti sí. Bueno, yo son como en menos 10 y yo tendría que marcharme dentro de una hora. Contrato familiar. pues ya me adelanto la disculpa de marchar corriendo no sólo va a estar corriendo en los sitios suele llegar tarde también vale que os cuento hoy decía que hablamos de que yo estaba toda la mañana trabajando con la gente que está de escuela en torno a algo dentro de la formación sobre tics en el aula digitales invitaba gente cristal a poder hacer una sesión de acompañamiento en torno a yo creo que decía maría a cómo sobrevivir en claustros tóxicos las sensaciones que hay gente que se suma al cambio que se suma a cosas diferentes y que por una cosa por otra acabamos quemada en poco tiempo entonces cómo acompañar una pequeña reflexión sobre cómo innovar o cómo irritar los sistemas sin que sin acabar fundido un poco está esa la idea entonces bueno me estoy trabajando toda la mañana y yo si os parece puedo contar algo de lo que hemos ido aprendiendo por lo tanto lo que he hecho ha sido colgar la nube de palabras de la última lo que hemos hecho al final ha sido como recoger en post-its una pequeña nube de ideas lo que la gente se llevaba y esto es un poco la cosecha la cosecha se veis la palabra escucha es la que más aparece escucha no hay una sensación como de soledad fuerte hay dos sensaciones en torno a la palabra escucha como soledad yo creo que hay mucha gente haciendo cosas importantes buenas en los claustros y luego había una parte de la dimensión de la palabra escucha que tenía que ver mucho con cuidado cuidado con con pensar que tenemos la verdad yo creo que ha habido algo que aparecía con mucha fuerza que tenía que ver con a veces llegamos y no respetamos suficientemente lo que otros compañeros que igual no son nada tecnológicos y con entonces desde ahí había una parte como de escuchar también decíamos las resistencias escuchar que hay detrás de la resistencia y si queréis yo os voy contando algunas cosas que comentábamos sobre eso decíamos que en torno a la resistencia puede haber un carácter de gente más lanzada que otra para meterse en historias que cada uno nos conectado nos da una visión seguramente parcial pero de algo que tiene que ver con nuestro carácter y hay gente que ante el mismo salto lo comentábamos el sábado en el encuentro de Auquera ante el mismo salto siente que está lanzándose a un troponero en el agua y otro siente que se está avanzando desde aquel aquel no sé este del Red Bull que se tiró no sé cuántos kilómetros de la órbita y tal y el mismo salto pero sin embargo hay una persona que lo vive como algo muy 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 difícil muy complicado que produce un vértigo espectacular y hay gente que lo vive como bueno un salto donde va el agua y donde va a haber algo que va a proteger y a veces esa resistencia tiene que ver con el carácter y otras veces tiene que ver con el carácter y además decíamos con que hay personas que detectan una parte de lo que está ocurriendo en el claustro en la organización en el sistema que igual está siendo invisible para el resto y hay gente que firma un contrato para ir muy rápido hacia el lugar y hay otra gente que está diciendo cuidado más lentos más suaves o eso u otras cosas y cómo sería importante acercarnos a esa necesidad como de resistir con algo de respeto también y también un poco desde la certeza de que a veces el que se resiste hace ruido en la medida que no se siente escuchado y cuando generamos un pequeño espacio donde la gente puede sentirse escuchada y donde podamos recuperar la necesidad que hay detrás de la resistencia y ponerla a favor del objetivo de cambio pues eso ya pasa a un lugar diferente es como ese perro que está como debajo queriendo llamar atención a la medida que la atiendes y la medida que respondes a eso que estaba ocurriendo un día puede correr y va a buscar a otro otro lugar donde poder pasar la tarde entonces una de las cosas que veíamos con fuerza era cómo cómo manejarnos en la resistencia desde un lugar diferente olvidarnos de la fantasía de que la resistencia se vence empujando más fuerte porque ya lo comprobamos que cuando empujas más fuerte el otro todavía se empeña en continuar y sabiendo que sin resistencia o sin razamiento no hay avance poder respetar incluso agradecer parte de esa resistencia bueno esa era una pequeña idea una pequeña píldora que compartimos con la gente lo hemos compartido después de hacer un mapa para ser conscientes de la complejidad que tiene por ejemplo poner en marcha una estrategia más más que incorporar las TIC en el aula decíamos que eso que estaba ocurriendo que parece que está ocurriendo entre el profesor y un alumno realmente está ocurriendo entre un mar de cosas un mar de elementos y si os parece puedo recuperar algunos de los que comentábamos cuando hemos empezado a hablar de profesorado aparecian hasta tres tipos de profesores que hay un profesor como a favor del cambio impulsor que había un profesor más como resistente y esto lo íbamos haciendo con la gente iban apareciendo los elementos o los agentes y la gente no se lo poniendo en el espacio de alguna forma los lugares son lugares físicos lo que he invitado a la gente es que cojas el lugar y entonces si el profesor a favor del cambio se colocó aquí pues la profesora freno resistente se ha colocado aquí y el primer juego ayúdame el primer juego ha sido este el primer juego ha sido ¿no? estaba Garbine nos fue a ayudar el primer juego ha sido este como un ok corral en todo arreglo yo soy el bueno, tú no ha ido ¿no? ha ido ¿no? el primer paso y entonces el profesor intentaba empujar al otro ¿no? se hace empujar entonces cuando más fuerte empujaba el otro más vale ¿no? así yo creo que el siguiente que ha aparecido ha sido el alumnado ¿no? el siguiente que hemos puesto ha sido el alumnado y al principio el alumno lo que ha hecho ha sido colocarse en el medio estamos todos en el medio de los dos entonces bueno estaba aquí el profesor a favor del impulso, del cambio, del esticulado y tal y estaba aquí el procreato entonces bueno, el profesor con un poco en el medio o sea, con este alumnado con un poco en el medio y enseguida ha aparecido la idea de que no hay un único tipo de alumnado ¿no? y que habría otros tipos de alumnado o que habría ¿no? entonces hemos llegado a un acuerdo que ha estado peleado también que podría haber hasta tres tipos de alumnado de alumnado ¿no? y lo hemos hecho en función de relación o de capacitación o de habilidad en las TIC lo podríamos haber hecho de velocidad de acercarse a las TIC entonces veíamos que había un alumnado A que era el alumnado como más probable más cercano a toda la parte de tecnologías que ha situado más cercano al profesor pro tecnologías y había otro alumnado B que estaba en el medio ¿no? sí, ahí entonces estaba en el alumnado B más cerca de una manera de trabajar como más clásica por decirlo rápidamente menos tecnológica más memorística y tal que le iba bien el rollo le iba bien entonces decía bueno, yo estoy bien con este aquí ¿no? y había otro que decía bueno, yo estoy bien con este aquí ¿no? que la pelea no era una pelea no era uno que corral solamente de dos tipos de profesorados sino que además había dos tipos de alumnado y ha sido, a mí me ha parecido clave me ha parecido clave que apareciera un tercer tipo de alumnado no sé de dónde lo tenemos sí era el alumnado C allá que estaba muy detrás estaba por acá estaba por acá no sí 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 totalmente o sea y además cuando se ha puesto un alumnado a hacer ha pensado en las personas con problemas o con discapacidad intelectual con alguna discapacidad motora ha pensado se ha colocado en ese lugar ¿no? y claramente les ha dicho o sea no me veis no me estáis viendo o sea, pasáis de mí las tigmas, tocas me da igual ¿no? y para poner esta planta y esto sí 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 con necesidades educativas especiales se estaba situando además decía soy ciega soy tal soy cual bueno ya veis hemos ido ¿eh? sí 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 ha sido interesante que apareciese de alumnado porque de alguna forma el profesorado a cambio le decía algo así como a ver yo siento que te sientas así o sea entiendo que te sientas así pero yo mi apuesta por las tig es una apuesta inclusiva esta es la profesorado que me apuesta por las tig es una apuesta inclusiva me apuesta por las tig es una apuesta inclusiva ha sido bonito escuchar eso te esperas cuando se agotera te voy a decir te voy a decir porque el profesorado que también está haciendo como freno también se sentía de repente como retado por aquello y entonces ha sido un momento donde físicamente no ha habido mucho giro pero ambos ambos ambas maneras de entender entender el ritmo de la necesidad de estar en el aula han podido como como mirar en su lugar y creo que ha sido interesante ese movimiento para mi ha sido hay una sensación como que una de las claves de la inserción o de la compilación de las nuevas tecnologías en el profesorado que tenía que ver con tener un reto común y pareciera que el reto común tenía que ver con responder a las necesidades de ese grupo de alumnos y de alumnas a mí me pareció que la palabra inclusión o la idea de inclusión era una idea como que aparecía con mucha fuerza vale yo creo que aquí ha aparecido ya el profesorado B sí 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 los tres alumnos bien entonces ha habido alguien que ha dicho bueno pero tú estás jugando con dos tipos de profesorado pero hay tres tipos de alumnos y también hay tres tipos de profesorado no solamente dos tipos y habría entre quien se resiste y quien entre quien se resiste y quien quien está a favor del cambio hay un tercer número y además luego lo hemos estado viendo estadísticamente siempre siempre pensar en campana de Gauss siempre estadísticamente mucho más numeroso que uno y otro que estaba aquí y de alguna forma pareciera que el profesorado impulsor quería como traerlo para sí y el profesorado resistente también se sentía ambos sentían apoyo por parte de esta parte ha sido curioso porque era como parte del conflicto también tiene que ver con esta persona sin embargo ella no recuerdo exactamente lo que decía pero estaba con la de un lado decía bueno a mí si yo probar investigar no pero a mí si tú me das las recetas hechas yo antico no o sea masivo total bueno pero no se resistía no se resistía pero no activo pero no innovadora eso es y luego activo activo smart smart y realista sí a mí me caía bien a mí me caía bien a mí me caía bien o sea no me parece que a mí me caía bien no sé a mí también luego bueno entonces hemos estado trabajando un poco sobre esto y aparecía este foco que me parecía muy interesante ¿no? y cuando yo preguntaba por si habría algún otro elemento que era importante en esta jugada aparecieron las familias obviamente aparecieron las familias ¿no? ha estado bien después del profesorado alumnado y familias y entonces también era imposible poner un tipo de familia aparecieron tres tipos de familia familia esa que rápidamente se han puesto a favor del cambio la familia la familia que se ha puesto también se ha puesto con una visión como más clásica de aprender y luego estaba la familia C en este caso las familias y además ha sido bueno una casualidad pero en este caso ha sido una única persona la que ha ido pasando por los tres lugares radicalmente radicalmente se ponían en bandos o sea había como tres bandos y radicalmente estaban como a favor como dando voz más fuerte todavía a sus hijos y a sus hijas ¿verdad? no ha habido ahí un movimiento muy claro y además este en la familia muy rápido muy rápido muy mental además muy mental y entonces bueno ha sido curioso ver como ellos estaban como amplificando amplificando la tensión que se estaba viviendo entre hablando del profesorado se estaban amplificando desde las familias bueno ¿quién viene ahora? ¿habéis analizado por qué el profesorado el que no quería CICS realmente se resistía? yo no sé tú eras la vida tú eras tú eres tú porque yo miraba a todos porque hay que mirar a todos y el que va innovando yendo a CICS no mira a todos en la mayoría sí ¿y no has dado la sensación de que muchas veces es porque no se ven capaces o sea porque les da miedo no, no, no o sea era dentro del alumnado el alumnado ve que conformaba el grupo más amplio eh yo creo que